Amigos del Pulso, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Hoy empezamos una serie de entrevistas en donde vamos a averiguar qué es lo que están haciendo algunos diputados en el Congreso Nacional, principalmente aquí en el Distrito Central. Aquellos que nunca han incursionado en política y que hoy lo hicieron, tienen esa capacidad de cambiar las cosas, o al menos eso es lo que nos dijeron en campaña. La primera entrevista que realizamos orientada a este tema es con la diputada Ana José Lina Portín, una campeona de natación. Ella se ha desenvuelto en este tema, en este deporte, que también es muy poco apoyado por la Federación y por el mismo gobierno aquí en Honduras. Diputada, qué gusto tenerla aquí en el Pulso, ¿cómo está? Muchas gracias Edith, muy contenta de estar hoy con ustedes y poder hablar un poco de lo que he venido haciendo como diputada. Cuénteme, ¿cómo es que usted llega a la política? Bueno, la verdad que nunca pensé llegar a política. Siempre era una persona que pues me sentaba a ver las noticias, siempre pues como creo que todo hondureño criticamos algunas cosas y creemos que podemos cambiarlas con solo decirlas. Pero realmente uno tiene que estar dentro para poder tratar de hacer cambios. Tuve la oportunidad de que el ingeniero Nasralla me llamó para poder ser parte de su planilla y bueno, me tomó un poco de tiempo poderlo aceptar, hablar con mi familia y todo, pero al final pues decidí que nosotros tenemos que luchar por un cambio y pues involucrarnos si realmente queremos lograr un cambio. Entonces tomé la decisión de trabajar con él. No creía que iba a lograr llegar al Congreso, pero bueno, hicimos el intento, no tuvimos mucho tiempo para hacer mucha propaganda, pero ahí estuvimos trabajando con él y la sorpresa fue pues al final que quede como diputada. ¿Y desde un inicio la propusieron para diputada o inicialmente iba a otro cargo? No, de un inicio él me propuso ser diputada y yo era la que no quería estar en la planilla para diputados. ¿Por qué no quería? No sé, no estaba preparada, pues nunca había pensado ni siquiera involucrarme en la política y segundo pues pensé que con todas mis obligaciones y compromisos que tenía en el deporte y todo eso no iba a tener tiempo para poder trabajar. Pero bueno, al final me sorprendió el ingeniero Ana Rala y me inscribió dentro de la planilla. ¿Se gasta mucho para llegar a ser diputado del Congreso Nacional? Pues mire, yo la verdad que yo gasté tal vez, creo que fueron 15 mil lempiras, más o menos aproximadamente, en imprimir unos calendarios y unos stickers y el carro de mi mamá, mi carro y el carro de una hermana que traía un sticker que decía mi número de casilla y mi nombre. La verdad que yo no hice mucha inversión. Creo que al final mi publicidad ha sido todos los años que tengo de poner el país en alto dentro del deporte. ¿Fue campeona mundial en Carzán, Rusia? Fui subcampeona en Carzán. En Italia 2012 sí, gané dos medias de oro. Ya en Carzán me costó un poquito más debido a que ya había empezado como diputada, el tiempo ya era menos para poder entrenar, pero tomé la decisión de que iba a participar. Yo trato de mantener siempre, lo que me trajo al Congreso fue el deporte, quiero seguirlo practicando, quiero seguir siendo ejemplo para personas de diferentes edades, porque la mayoría de personas piensan que el deporte solo lo pueden practicar los jóvenes. Ya en el mundo cualquier persona puede seguir practicando el deporte. Entonces es algo que yo quiero seguir haciendo, es algo que me ayuda también cuando estoy muy cargada, muy estresada, nadar me desestresa y salgo de la piscina como nueva. ¿Y durante su carrera obtuvo ayuda de la Federación, del mismo gobierno de la República en aquel entonces o cómo se costaba sus gastos? Bueno, siempre los gastos los hemos costeado los padres de familia y eso es lo que se ha dado. En estas últimas competencias que han habido, que yo ya estoy como presidenta de la Federación de Natación, hemos recibido ayuda del gobierno a la selección nacional y ya se está viendo que se está apoyando más al deporte. Cuando yo era niña, sí, definitivamente era 100% el apoyo que los padres nos daban. Y eso ha ido... es lo que ha hecho muy difícil que el deporte salga aún más adelante. Si los padres de familia no invertimos, no estamos ahí el 100% para nuestros hijos. Lo más seguro es que nuestros niños y atletas, ya llegar a la edad de adolescente, tienen que tomar una decisión que es más importante, los estudios, luego la universidad y dejan de practicar el deporte. Entiendo que este lunes, que recién pasó, vienen llegando. ¿Dónde fueron? ¿Dónde estuvieron compitiendo? Estuvimos en Panamá, en un campeonato centroamericano en México. Estuvimos con una delegación de 54 atletas y la verdad que venimos muy contentos, muy positivos. El evento pues llevamos muchos niños nuevos. Nuevos, primera vez que participaba en un evento internacional. Y obtuvimos muy buenos resultados. En comparación con el CAMEX anterior, hicimos más medallas de oro. ¿Cuántas medallas de oro? Hicimos 11 medallas de oro. Y eso que no pudimos contar con nuestros atletas insignes, por decirlo es así. Karen Vilorio, que está entrenando para las Olimpiadas. Julio Rego, que es otro joven nadador que se está destacando mucho. No había terminado sus clases. Entonces estuvimos un poquito de baja dentro de la selección, pero los que asistieron sí trabajaron muy duro. Ahora, diputada Ana Joselina, ¿cómo se siente después de nadar en aguas cristalinas, ir al Congreso y nadar con tiburones? Bueno, la verdad que es bastante difícil. Al principio, uno tiene que llegar concentrado a lo que va a hacer. Yo tengo pues mis metas bien puestas. Sé qué es lo que quiero hacer dentro del Congreso. Trabajo con un grupo de personas que me ayudan, me asesoran. Tenemos proyectos en los que estamos trabajando. No solo dentro del Congreso, sino que también tratamos de promover proyectos del deporte fuera del Congreso también. Entonces, creo que esa posición como diputado sí estamos para legislar, pero también tenemos que asegurarnos que esto vaya más allá. Hoy que usted está como diputada y regresamos un par de años atrás, ¿considera que ha podido cambiar algo dentro del Congreso o dentro del deporte en el cual usted se ha desarrollado durante toda su vida? Bueno, sí. Creo que hay algo positivo de haber entrado y es el presupuesto del deporte siempre ha sido un presupuesto mínimo, raquítico, como le han llamado muchas veces. Nosotros somos el país que menos presupuesto recibimos en la parte de deporte y por eso pues a veces los resultados no son los que quisiéramos tener. Se propuso el año pasado en el presupuesto abrir un fideicomiso para deportes y lo cual, pues gracias a Dios y al apoyo de todos mis compañeros en la Cámara, se logró. Se está trabajando ya, se hizo el reglamento, ya nos reunimos con el Ministro de Finanzas para ver cuál es el procedimiento ya para conseguir el dinero y estamos en las últimas, nada más viendo con qué banco se va a trabajar y ya vamos a poder hacer uso de 50 millones destinados este año para deporte, para los atletas en especial. ¿Cuándo empiezan a utilizar ese dinero? Bueno, ya esta semana solamente tomamos la decisión qué banco lo trabajará y pues Finanzas está en obligación de empezar a desembolsar. ¿Y esos 50 millones de diputadas van a qué deportes o directamente a la natación? No, van a todos los deportes, a las federaciones que estén. También mi primera entrevista cuando hicimos todo esto, cuando se aprobó, fue el fideicomiso está dirigido a los atletas, no a pagos administrativos que hay en las federaciones ni nada, pero las federaciones que tienen que presentar proyectos, por ejemplo un atleta se está entrenando para un campeonato panamericano. Para poder llegar a un campeonato panamericano en óptimas condiciones debe de llevar un proceso de entrenamiento, su proceso alimenticio también tiene que ser óptimo. Entonces hay varias cosas que hay que sumar para que ese atleta llegue bien. Entonces las federaciones tienen que llegar con propuestas, con programas que ellos quieren seguir a cierta competencia y nosotros ahí podemos apoyar al atleta. No es solamente que les vamos a dar el dinero y que ellos vean qué hacen. No, nos tienen que presentar el proyecto y también todo va a ser analizado e investigado y también vamos a exigir resultados. Entonces ahorita pues las federaciones, vamos a empezar a reunirnos con ellos también para que puedan presentar los proyectos, pero las federaciones tienen que estar en orden también para poder recibir el dinero. ¿Qué tan fácil o difícil es hacer estos cambios dentro del Congreso, tomando en cuenta esos tiburones que se mueven ahí y los intereses también que hay en los partidos políticos? Es muy difícil, especialmente siendo de un partido de oposición, no del partido de gobierno, pero creo que cuando uno tiene buenas ideas y buenas intenciones, los proyectos, claro, hay que estar encima, hay que estar exigiendo que los proyectos, una vez que sean aprobados, que le den continuidad. Pero pues para eso estamos ahí, para trabajar, para ver de que sigan adelante. Por ejemplo, uno de los proyectos que metí, el primer proyecto que fue aprobado fue el de la ley para erradicar la violencia en los estadios. Y en ese, pues claro, a nadie le gustan los cambios. Estamos acostumbrados a casi que manejar esto en relajo, pues. Y ahora que se quiere poner orden, claro, a nadie le gusta que le pongan orden, pero es algo que se tiene que hacer y lo tienen que ir haciendo. Entonces ese es algo también positivo, pienso yo, de haber entrado en política. Se aprobó un proyecto que es muy importante. El fútbol es el deporte rey en Honduras. Es el deporte que todo mundo sigue, ya sea jugándolo por diversión o porque son fanáticos de algún equipo nacional. Pero si nosotros seguimos permitiendo que todos estos incidentes violentos se sigan dando en el fútbol, ya el fútbol ya no va a ser algo positivo para nuestro país ni para nuestros niños. ¿Qué otros proyectos han desarrollado desde el Congreso Nacional? Bueno, he metido varios proyectos. Tenemos ahorita, recientemente, antes de salir al receso, metí la ley del deporte, que también en Honduras no tenemos una ley del deporte porque si usted puede ver en la parte de escuelas públicas tenemos muchos problemas, no se desarrolla el deporte también. Muchas veces el profesor de educación física de una escuela no es un profesor de educación física. Muchas veces es el mismo profesor que le da la clase que lo lleva a jugar afuera. Y nosotros tenemos, ellos, los niños, todos los niños de Honduras tienen el derecho a practicar un deporte. ¿Y a qué va orientada esta nueva ley del deporte? A organizar el deporte. Entonces, estamos creando un instituto del deporte donde se va a llevar, pues, organizado todo. Tanto el deporte a nivel escolar, el deporte a nivel recreativo, el deporte a nivel ya competitivo. Y tratar de fusionarlo todo y poder que nuestras federaciones en las escuelas públicas, dentro de campeonatos de escuelas públicas o escuelas a nivel nacional, pueda buscar atletas que tengan, que se puedan desempeñar en cualquiera de los deportes. Entonces, poder ir a escoger a los niños para involucrarlos ya en el deporte competitivo. Y vamos a tratar de que sea aprobada, pues, bien estudiada, bien analizada, pero lo más pronto. ¿Y ya la ha socializado con los jefes de bancada? Bueno, en este momento, eso es lo que empezamos a hacer. Ya una vez que volvamos a las sesiones del Congreso, vamos a empezar a trabajar, a socializarla con todas las bancadas para tener el apoyo. Y, pues, la Comisión de Deporte es la que va a trabajar en el dictamen de este proyecto. ¿Considera que ha cumplido todo lo que se ha trazado en este tiempo que ha estado como diputada en el Congreso Nacional? ¿O le hace falta mucho? ¿O se le han quedado algunas cosas estancadas? Bueno, creo que me hace falta todavía mucho que dar. Creo que estaré satisfecha hasta ver que el deporte de verdad le den la importancia que debe de tener. Para mí el deporte es algo que tiene que ir de la mano con la educación y con la salud. Lo he dicho muchas veces, hay estudios que dicen que invertir un dólar en deporte son siete dólares menos en salud. Entonces, no nos cuesta nada. Tendríamos menos personas enfermas si tuviéramos más inversión en la práctica de deporte. Y no solo deporte para competir, sino que también para mantener la salud, educar a nuestros niños, qué se debe de comer, porque también esa es la parte cultural que nosotros traemos. Ahora, regresando un poco también al tema de la natación, ¿dónde entrenan los jóvenes? ¿En su gimnasio o en la bioolímpica? Bueno, tenemos en la bioolímpica hay cinco equipos de natación ya de muchos años que entrenan ahí. Se dan clases de natación para niños de dos años en adelante. Luego están los equipos de natación que tienen ellos, que ya tienen atletas que, pues, tratan de lograr su cupo dentro de la selección. Aparte de eso, hay clases para adultos también, en ciertos horarios. Y, bueno, sí, en mi gimnasio acabo de comenzar una escuela de natación. Entonces, la verdad que la natación ha estado muy limitada a solamente la piscina olímpica, porque es el único lugar que tenemos donde puede ser accesible para todas las personas que vivimos cerca en Tuducigal. ¿Y las condiciones en la bioolímpica son las adecuadas para que estos atletas o las personas que quieran incursionar en este deporte puedan hacerlo de la mejor manera? Bueno, hemos tratado de que, pues, que el agua esté en óptimas condiciones, los químicos, pero ya la piscina, la propia condición de la piscina tiene más de 40 años. La piscina ya necesita remodelaciones y eso es algo también que hemos logrado positivo. Hicimos una solicitud pública al presidente de la República en el acto de juramentación que tuvimos con los jóvenes que viajábamos a Panamá y, pues, le solicité el apoyo de él para poder reparar la piscina que ya tenía tantos años. La instalación de la bioolímpica, la piscina, es la instalación con más años dentro del complejo olímpico. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvo? Pues, ¿Positiva? Muy positiva. Sí, él se comprometió a, pues, a darnos todo el apoyo para poder reparar y modernizar la piscina, que es algo que se necesita. La piscina realmente está, yo les digo que un día de estos como que va a estallar y ya no vamos a poder trabajar en ella. Pero sí, la verdad que la respuesta de él fue muy positiva. Siento que quiere realmente apoyar el deporte y es algo muy importante. Le preguntaba a esto, diputada, porque algunos piensan que usted aquí tiene a la gente que practica natación, que son los dos de gimnasio y que se ha olvidado de la vía olímpica. Entonces, eso no es cierto, como lo quieren ver algunas personas. No, para nada. Sí, yo he leído algunos comentarios y a veces me duele que la gente piense eso. Yo estuve ocho años como presidenta del Club Tiburones. Logramos llegar a ser campeones centroamericanos, campeones nacionales, un equipo que estaba, pues, casi a punto, no a punto de desaparecer, pero con una cantidad muy pequeña de nadadores. En ocho años logramos llegar a casi 200 nadadores federados para poder competir. Somos el equipo que en muchas ocasiones es el que más nadadores aporta a la selección y somos un equipo que todos los años tiene un número más o menos como de 600, 600 niños, entre 600 y 800 niños que aprenden a nadar con nosotros. Entonces, eso es algo que se ha trabajado. Tratamos de, dentro del equipo que yo he manejado, la mayoría de los niños son becados, muchos niños son becados, no la mayoría, pero muchos niños son becados. Muchos niños con talento que de repente sus padres no pueden manejar una cuota de mensualidad, que la cuota mensual que nosotros cobramos, no solo tiburones, sino que el resto de los equipos es únicamente para poder pagar a los entrenadores, porque nadie trabaja de gratis. Nosotros tenemos que hacer actividades aparte para poder llevar a nuestros nadadores a competir fuera, porque también necesitamos motivarlos a ellos, no solamente es ir a nadar, ir a entrenar hora tras hora tras hora y después no llevarlos a ningún lado a competir. Hemos ido cambiando también eso. Se ha trabajado muchísimo. Ya dentro de las instalaciones de la piscina, nosotros no somos autoridad, no pertenezco a Conapir, pero sí he estado encima todos estos años porque yo también soy una persona que ha utilizado la piscina de la Bío Olímpica y no voy a querer ni meter a mis hijas ni meterme yo a una agua contaminada o a una agua donde puedo salir con cualquier enfermedad. Entonces, hemos tratado de que la piscina se mantenga en óptimas condiciones, pero ya ahorita en las últimas semanas sí hemos visto que necesita ya el cambio, cambio de filtros, cambio de arena y gracias a Dios y pues el presidente ha respondido positivamente. ¿Y la Conapir? ¿Cuál es la función aquí de la Conapir? ¿Cómo se comporta la Conapir tomando en cuenta que son los que manejan los fondos para darle mantenimiento a todas estas áreas de la Bío Olímpica? Bueno, con la Conapir hemos tenido un trato muy bueno. Como les mencionaba antes, yo siempre he estado encima de que el mantenimiento de la piscina esté en óptimas condiciones. El agua a mí es lo que más me interesa que esté en perfecto estado. Entonces, siempre hemos estado en contacto. Si hemos tenido problemas de repente con químicos o algo, nos reunimos, vemos cuál puede ser la solución porque si la piscina olímpica se llega a parar, se para la natación entusial. ¿Le han hecho daño los políticos al deporte en Honduras? Bueno, creo que no le han dado la importancia que se debe al deporte. También es algo cultural que tenemos, que creemos que el fútbol es todo, pero tenemos otros deportes, tenemos deportistas destacados, como un Miguel Ferrera que fue, tuvo su inducción al Hall of Fame de Taekwondo y eso es algo que deberíamos de, todo Honduras debería de saberlo. Es una persona que ha dedicado tiempo, años al deporte y siento que a veces no le damos la importancia que debe de tener. Tenemos un Rolando Palacios que se ha destacado muy bien, atletas que han pasado en la historia y no tenemos, yo, dentro de la ley también del deporte está propuesto que nuestros niños deben de saber quiénes han sido nuestras glorias deportivas, los niños no saben quién ha representado el país, quién ha ganado medallas, esas son cosas, parte de nuestra historia que también se debe de saber. ¿Y usted continuará en política después de estos cuatro años o ha pensado o ha pensado en retirarse? Bueno, es una posición bastante difícil, he estado pensándolo muy bien debido a los problemas que he tenido dentro de mi partido político, pero yo siento que tengo mucho más que dar todavía y si, pues, de aquí a un par de meses todavía estoy, pues, tengo la oportunidad de poder seguir porque también hay que analizar bien cómo voy a seguir, si seguiría. ¿Y cómo hacer ese balance entre ser mamá, esposa, empresaria, diputada y también miembro de la Federación de Natación? Es difícil, la verdad que yo muchas veces me pregunto cómo hago para poder mantener todo bien. Soy una persona que cuando me involucro en algo no es para ir a hacer a medias el trabajo, sino que para ir a hacerlo lo mejor posible, no dar un 100, sino que un 1000% en cada cosa que doy. Siento que me hace falta tiempo en el día para poder terminar de hacer todo lo que quisiera, pero siempre pongo todo en manos de Dios, creo que Él es el que me estira un poquito los minutos para poder terminar de hacer todo, pero ahí vamos, mientras Él quiera que yo siga aquí apoyando el deporte, apoyando a mi país, lo voy a seguir haciendo. ¿Y lo haría siempre dentro del PAC o ha pensado trasladarse a otro partido político? Estoy pensando tal vez participar en otro partido político, uno no debería estar donde no lo quieren y desde la votación de la Corte Suprema sí, no he participado en ninguna de las reuniones, no he sido convocada a nada, además las declaraciones de algunos miembros del partido pues no han sido buenas declaraciones y... ¿Han sido equivocadas? Sí. ¿Han mentido en esas declaraciones? Tal vez no han dicho las cosas como son, porque sí se trabajó mucho, se trabajó en equipo dos semanas tratando de lograr una mejor Corte Suprema, muchas veces se falló, creo que se falló al final por malas decisiones de liderazgo de mi partido, pero bueno, yo tomé una decisión, siempre voy a ir a tratar de apoyar lo que es mejor para mi país, yo sigo trabajando, sigo trabajando en mis proyectos, trabajo con mis asesores, vemos de qué manera podemos apoyar, tenemos otro proyecto que vamos a presentar al entrar nuevamente al Congreso que tiene que ver con el medio ambiente que es algo que también en este momento es un tema muy importante, quiero también dejar claro de que no solamente estoy aquí por el deporte, claro, el deporte fue lo que me trajo y es a lo que me debo y es lo que voy a tratar de cambiar, pero también hay otros proyectos que nos interesan muchísimo que vamos a introducir al Congreso. ¿Del medio ambiente me dicen? Sí, estamos trabajando en un proyecto del medio ambiente que creo que va a tener muy buena aceptación, es algo que también en Honduras debemos de cuidar, debemos de cuidar nuestro país, nuestro planeta, entonces creo que es algo muy bueno que viene. Algunos piensan que ser diputado es volverse millonario de la noche a la mañana, sin embargo, algunos desconocen la trayectoria de su papá, de su mismo esposo, la suya. Sí, bueno, nosotros somos una familia muy trabajadora, siempre hemos tenido un buen nivel social, hemos vivido bien toda la vida, nosotros tenemos una empresa de más de 25 años, yo no tengo necesidad de estar involucrada en política para hacerme millonaria, lo hago porque amo a mi país y yo estoy segura que Honduras puede ser el mejor país de Centroamérica, pero si todos tuviéramos el mismo sentimiento de amar realmente a nuestro país. Usted dice no tener ninguna necesidad y por eso incursionó en política, ¿ha recibido usted sobornos o le han insinuado algo en el Congreso Nacional para que apoye algún decreto o algún proyecto? No, no, para nada. Pueden ver mis votaciones, mis votaciones siempre han sido, bueno, eran en línea con el partido, siempre hemos luchado por que se haga lo mejor, lo que va a beneficiar al país. Cuando hay algún proyecto que no es beneficioso para el país, yo voto en contra, como lo dije antes, yo siempre voy a buscar lo mejor para mi país y es lo que me tiene aquí. ¿Es el compromiso de Ana José Lina Portín con todo el pueblo hondureño y principalmente con esos jóvenes atletas que la admiran mucho? Bueno, seguir luchando por el deporte porque en carne de viva he sentido lo que todo atleta de alto rendimiento siente en nuestro país, la falta de apoyo y eso vamos a tratar de cambiarlo, vamos a tratar de mejorar lo que es el deporte y de apoyar mucho más a nuestros atletas de alto rendimiento, pero también tenemos que apoyar lo que es la base, tenemos que tener una mejor formación de nuestros atletas. ¿Qué mensaje finalmente le envía a todos aquellos que creen que el sueño de ellos o el futuro de ellos está buscando el sueño americano arriesgándose a tantas cosas que hay en el camino en México, en Guatemala con estos grupos criminales que se desarrollan y ejecutan estas bandas ahí? Bueno, creo que en Honduras tenemos mucho que dar, todos los hondureños y cada uno de nosotros trabaja por mejorar empezando en nuestras casas. Sé que la situación en este momento en el país para muchas personas es muy difícil, pero creo que también pedirle la ayuda de Dios, Dios nunca nos abandona y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces creo que si nosotros pedimos, oramos para que nos ayude y también trabajamos por nuestro país, no solamente pensar en que me voy a hacer millonario, no, trabajar para que mejore la situación de todo el país. Vamos a mejorar todos. Muchas gracias diputada Ana Joselina Portín por este espacio, ser mamá, ser atleta, ser miembro de la Federación de Natación, ser diputada, ser esposa, no es nada fácil dividir ese tiempo y dedicarle también y algo que decía ella es que ella siempre ha vivido cómodamente, sus papás pues han tenido trabajo, tienen una empresa y no necesita ser sobornada ni andar en casos de corrupción según lo que ella nos ha exorizado en esta entrevista. Así que, bueno, se requiere admirarla tomando en cuenta todo el tiempo que le dedica también a estos jóvenes y también vamos a estar pendientes de todos estos proyectos que ella ha introducido en el Congreso Nacional esta nueva ley de deporte, vamos a darle seguimiento así como también a estos cambios que se le van a hacer a la piscina en la vía olímpica, ojalá que el presidente de la República pues cumpla lo prometido y bueno, a usted le sigo invitando para que nos siga en todas las redes sociales a través de El Pulso y nos vemos en una nueva entrevista. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!